Los colores de la Navidad de Querétaro atrapan a los visitantes de los museos vaticanos gracias a dos nacimientos monumentales ubicados en puntos clave de ese centro cultural. En el vestíbulo de ingreso de los museos papales fue ubicado un pesebre realizado en Ixtle, una tela formada por mecate que llama la atención de los paseantes por la creatividad de sus piezas. Más adelante, en la planta baja, fue ubicado otro nacimiento monumental, este realizado en cartón moldeado por el artista Hermes Arroyo, de San Miguel de Allende, municipio del estado de Guanajuato. La base del pesebre y de un árbol de Navidad contiguo, de más de 4 metros de altura, fue compuesta con acerrín pintado con colores encendidos en forma de figuras geométricas, también autoría de Arroyo. El abeto fue adornado con más de 100 muñecas de telas típicas de Querétaro, además de pequeñas piñatas de Ixtle y otras artesanías. Autoridades del gobierno de Querétaro informaron que se invirtieron unos 6.5 millones de pesos en la realización de las artesanías, de los nacimientos, de la muestra gastronómica, de fotografías y documentales, además de los viajes de la delegación al Vaticano. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex 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 Notimex